Estamos a 9 de julio y Arturo y Lía, exactamente en el Parque del Sur. Aquí sucedió algo realmente lamentable, el 1 de enero. Una familia que estaba disfrutando del año nuevo y cayó un árbol por la tarde y terminó lesionando a varias personas. Y le vamos a agradecer a Pamela, que nos comente lo que pasó esa tarde de 1 de enero. Te agradecemos estos minutos. Y lamentablemente tenés que llegar a los medios, en este caso a Vila de Santa Fe, para hacer público la situación. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, vinimos a tomar unos mates y terminamos todos en el hospital. Por suerte mis hijos justo se habían ido a buscar agua y a ellos no les pasó nada. Pero sí, lamentable, porque no tenemos respuesta de nada. Mi marido no está trabajando. Quisimos, por las buenas, buscar una solución, pero no hubo. A tu marido, ¿qué le hiciste vos? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo se encuentran? Y él tiene quebrada la cadera, le pusieron una flaca con clavo y reposo absoluto y, bueno, de a poco le van diciendo lo que va a pasar. O sea, la kinesiología todavía tiene para rato, o sea, no es que es ya la recuperación. Por lo menos seis meses le dijeron. ¿Era un árbol que usted tenía entendido que debían sacarlo? Sí, él después en las noticias lo leyó y sí, dice que habían insinuado que ese árbol se tenía que haber sacado. Bueno, ahora ya pasando casi un mes, un poco más de lo que pasó, ¿qué respuesta han tenido? ¿Han hecho una denuncia por parte del municipio? ¿Se han acercado? ¿Ustedes han hablado de cómo están y qué soluciones de darle a esto? Mirá, ese día del accidente se fue al Cuyen, un hombre, y dijo que era de Espacios Verde, dejó un teléfono. Bueno, nosotros cuando estuvimos un poco más tranquilos, que mi marido estuvo en mi casa y él nos dijo que lo que necesitáramos, pero lo llamamos y como que mañana, pasado, pasado, y bueno, no, no tenemos respuesta del municipio, sí hicimos la denuncia, todo, pero bueno, ahora vamos a ver si ponemos un abogado porque es la única que queda. ¿Están asesorando por un abogado para ver cómo continuar? Sí, 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 ahora sí porque ya pasó un mes y el ingreso de plata no es el mismo, imagínate que estamos cortados al medio. Yo estuve trabajando hace 20 días, o sea, yo estuve 20 días sin trabajar por los golpes y bueno, no hay respuesta. Vos recibiste golpes, también tu mamá, tu suegra, y bueno, lamentablemente la peor parte se la llevó tu marido. Sí, sí, mi mamá también fue golpeada y mi nuera, y yo, y bueno, pero no, nosotros estamos bien ahora, pero sí, tuvimos 20 días, yo por lo menos sin trabajar porque no podía con la espalda y bueno, ahora mi marido es el que, no estamos tratando de abocarnos más a él, que igual él psicológicamente, imagínate que está mal, porque él es el que traía la plata a la casa y él no moverse... ¿Quién se dedica? Él es albañil, él era re hiperactivo, imagínate ahora estar postrado, porque no se puede, tiene que estar semisentado, hasta el 22 de febrero que es el segundo control que tiene. Pero bueno, todo va de a poco también. No se puede, no puede ni muleta, ni sentarse en silla de rueda, nada. Está mal. Bueno Pamela, te agradecemos y vamos a estar obviamente a disposición para lo que necesites, a la espera de una respuesta después de esto que pasó, con la caída de un árbol que lamentablemente le termina quebrando a la cadera tu marido. Sí, sí, bueno, muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y bueno, esperemos, tuvimos que hacer esto para que, a ver si nos dan una respuesta.